¿Sabía usted que la Federación Colombiana de Municipios realiza seguimiento a los proyectos que afectan los intereses municipales y que durante el periodo 2010-2013, gracias a este seguimiento legislativo, ha impedido que 3,8 billones de pesos de los municipios se pierdan debido a cambios legales y ha generado 775 mil millones de pesos más para las administraciones locales? La Presidencia de la República y el DNP presentaron la Misión Rural, iniciativa que busca lograr la igualdad de oportunidades entre el campo y la ciudad. Este proyecto contará con la dirección del exministro José Antonio Campo. Con propuestas concretas y viabilidad presupuestal, se pretende alcanzar resultados a mediano plazo. La nota en nuestra sección de los municipios y gobierno nacional. El Departamento Nacional de Planeación, DNP, presentó la Misión Rural, proyecto que estará en cabeza del doctor José Antonio Campo. Esta misión busca cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural. La misión está articulada en las siguientes instancias. En primer lugar, Consejo Directivo, que yo presidiré, que va a producir el documento base, que va a discutir las grandes propuestas. Eso a su vez está apoyado por una secretaría, que es el Departamento Nacional de Planeación, que a su vez tenemos unos socios institucionales que están coordinando los estudios, todos estudios de políticas, todos están orientados porque aquí no queremos diagnósticos, queremos hacer propuestas. Los municipios particularmente los vamos a trabajar a partir del Pacto Agrario, porque el pacto está trabajando con más de 23 mil comunidades o organizaciones y además de eso está trabajando con los alcaldes por todo el país. Se van a tocar temas como el agua, los acueductos en las zonas rurales, sistemas de riego, analizar la diferencia entre lo urbano y lo rural, como un complemento a entender cuál es el rol de lo rural en el crecimiento de Colombia. La misión rural busca generar propuestas con intervenciones multisectoriales. Desde el DNP, soy Ana María Granados, Noticiero de los Municipios. Se agota el plazo para reportar el avance de los proyectos de regalías en el aplicativo GESPROI. Paula Costa, subdirectora del DNP, hace un urgente llamado a los alcaldes y alcaldesas del país, a los gobernadores y secretarios técnicos de los OCATS. La nota en nuestra sección, municipios y regalías. Este es un llamado muy importante a todos los alcaldes, a los gobernadores, en particular a los secretarios técnicos de los OCATS municipales, para que reporten toda la información de cómo va avanzando los proyectos de regalías en ejecución a través del aplicativo GESPROI. Tienen plazo hasta el 31 de marzo de este año y no reportar la información no es una falta grave, sino una falta gravísima, porque esta es la información base para hacer todo el seguimiento, el monitoreo, el control y la evaluación y también está sujeta al control de los organismos como la Procuraduría y la Contraloría. Tenían un plazo inicial hasta el 31 de diciembre, se amplió hasta el 31 de marzo. El 31 de marzo es la última oportunidad. Desde ya, lo que necesiten, asistencia técnica, aplicativos de ayuda desde la página web, toda la información está disponible en Planeación Nacional, pero es muy importante que se pongan las pilas y reporten toda la información al 31 de marzo. Si no la reportan, pueden ser sujetos de procedimientos de investigación preventivos y después pueden llegar hasta la suspensión de los recursos. Éxitos o balance de la gestión realizada por el alcalde de Tauramena, Casanare, Alexander Contreras, al hacer la rendición de cuentas en su municipio. La nota en nuestra sección de municipios y comunidades. En un acto donde se contó con una amplia participación de la comunidad, la Administración Municipal de Tauramena, Casanare, que encabeza el doctor Alexander Contreras, realizó el pasado fin de semana la rendición de cuentas de la vigencia 2013 de su plan de gobierno echando palante. No fueron años fáciles, fueron dos años en los cuales recibimos una administración con un nuevo sistema de regalías, fueron dos años de organización, dos años de adaptación, creamos un gran equipo de trabajo, somos un equipo muy fuerte, un equipo que tiene compromiso, buscamos las alternativas y buscamos las estrategias para darles soluciones y mejorar la calidad de vida de cada uno. Uno de los principales logros de la Administración durante el 2013 fue la adquisición de recursos para el desarrollo de importantes proyectos de vivienda, vías y mejoramiento del agrotauro minero, así como la ejecución de la doble calzada que permite un mejor acceso al municipio. Desde el centro poblado hasta el CPF, viene la segunda etapa, que es desde el CPF hasta el kilómetro 1 más 200 de la Virgen, una gestión de 23 mil millones de pesos. Otro proyecto bien importante, el tema de vivienda, solamente la inversión que ha hecho la gobernación departamental por gestión del equipo de trabajo de la Administración ha sido de 2 mil millones de pesos. La Administración hizo un esfuerzo con 3 mil millones de pesos para pavimentar algunas de sus vías, para dejar un 100% pavimentado en nuestro municipio, se hizo una gestión por 10 mil 200 millones de pesos al gobierno departamental. ¿Sabía usted que en el año 2010, la Federación Colombiana de Municipios contribuyó en el rescate de más de 600 mil millones de pesos que se pretendían recortar a los recursos de la Bolsa de propósito general a través de la reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud? Tame, en el departamento de Arauca, es un municipio que estuvo expuesto a la más cruda violencia vivida en Colombia. Su alcalde emprende una gran cruzada por la paz y la convivencia ciudadanas, acompañado por el gobierno suizo y la asesoría de la Federación Colombiana de Municipios. El informe en nuestra sección, Municipios y Paz. Es un acompañamiento que se enmarca dentro del proyecto La Paz Más Allá de la Paz, que es un proyecto que tenemos en colaboración con la Embajada Suiza y cuyo objetivo es dotar de herramientas prácticas para la acción política de los municipios colombianos de cara a que estén preparados para el posconflicto. El 80% de la población que vive en ese territorio ha sido víctima del conflicto. Por lo tanto, entre todos los actores sociales, se escogió esa problemática y se definió que la política pública que se iba a plantear es una política pública de desarrollo humano integral para la reconciliación y el desarrollo económico local, específico para población desmovilizada y para población víctima del conflicto. Hemos iniciado importantes actividades de escucharnos los tamaños para saber qué nos distancia, qué nos llena de odios y dificultad y nos permite una convivencia pacífica. Producto de todo ese interés nuestro, de las mismas necesidades de las comunidades de un municipio tan golpeado por la violencia, pues surgen estas iniciativas de buscar apoyo en la misma Federación de Municipios, en la comunidad internacional, con el apoyo nuestro, con recursos nuestros, con la voluntad expresa de cada uno de los habitantes del municipio, también estamos comprometidos en encontrar coincidencias que nos permitan hacernos la vida mucho más llevadera. Telecomunicamos a la Federación de Municipios, nos ha acompañado, seguimos buscando ahora con el gobierno suizo de buscar que en la región precisamente podamos ser un municipio piloto para afianzar todo este tema de posconflicto, para seguir ahondando en una cultura de tranquilidad, de paz, de esperanza en que es posible tener una Colombia mejor. Bajo el entendido que la paz no es solamente el silencio de las armas, sino que es también el pago de toda esa deuda social que tenemos, creemos que vamos por el camino y los tamaños así lo perciben y en ese compromiso están todos los tamaños. Los alcaldes y alcaldesas del país saludan a la Federación y resaltan la labor que realiza en beneficio de las comunidades y el acompañamiento que brinda a los mandatarios locales. Darles una cordial y de verdad felicitaciones a Gilberto Toro por ese gran liderazgo que ha tenido en la Federación durante este tiempo y yo como beneficiaria y afiliada de la Federación hemos tenido muchísimos, muchísimos beneficios. Feliz cumpleaños a toda la Federación, a todas las personas que trabajan ahí, gracias por su colaboración, por las capacitaciones, por la asesoría jurídica, por todo el seguimiento que nos hacen y el acompañamiento en los diferentes procesos administrativos. Felicidades de la Federación Colombiana de Municipios, al doctor Gilberto Toro por todo ese liderazgo al frente de la Federación, trabajando día a día por nuestros municipios con temas tan complejos como lo político, lo administrativo, las misiones académicas en el exterior que también nos fundamentan mucho. Todo eso es un trabajo importante que desarrolla la Federación Colombiana de Municipios en favor de los municipios del país. Es nuestro agradecimiento por el acompañamiento permanente, por todo ese compromiso que ha tenido la Federación con los alcaldes y alcaldesas del país, con todos los municipios y nos unimos en un mensaje de felicitación en los 25 años de existencia de tan importante asociación. Es mi tercera alcaldía por elección popular y la verdad que en las tres alcaldías, desde el 92 que elegimos a Gilberto Toro, estamos muy contentos con él y venimos trabajando. La Federación, digamos, es la defensa de todos los alcaldes y de nuestros municipios. 25 años de una labor incansable, de unos resultados muy positivos, de agruparnos, de aglutinarnos, de sentir que hay un grupo de personas profesionales en todas las áreas dispuestas a brindarnos los mejores servicios. Se ha visto también la presencia de la Federación en los municipios, las asesorías que nos viene prestando la Federación y por lo tanto se ha convertido en una excelente herramienta para todos los mandatarios locales. Medina, un municipio cundinamarqués que limita con el departamento del Meta, es una región que mezcla la cultura andina y la cultura llanera. Este es un informe especial desde Medina con la periodista Ana María Granados, en nuestra sección Federación Colombiana de Municipios, 25 años. En esta oportunidad nos encontramos en Medina, en el departamento de Cundinamarca, un municipio rico en sus puentes hídricas y su ganadería. De la mano del alcalde, Elbera Augusto López Daza va camino a la prosperidad. Medina está ubicado en las estribaciones de la cordillera oriental, es un municipio llanero de Cundinamarca. Alcalde, estamos en el puente presidente Antonio Nariño, yo quiero que nos cuente cómo su administración colaboró, hizo y deshace proyectos tan importantes. Este puente, presidente Antonio Nariño, es un recuerdo de nuestro bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Se dio al servicio, se construyó y se inauguró en el año 2013. Era una necesidad muy sentida de esta región de Medina, Cundinamarca. De las ocho inspecciones que tiene el municipio, cuatro estaban incomunicadas por falta de este puente. Ya los campesinos pueden sacar sus productos agropecuarios, sobre todo el ganado, ya que Medina es el mayor productor de ganado gordo del departamento. Alcalde, ¿de cuánto fue la inversión para este puente? Este puente, presidente Antonio Nariño, tuvo una inversión superior a los 1.900 millones de pesos, el puente sobre el río Gazaunta, donde vamos a unir a Medina, Cundinamarca, con la provincia del Guavio, sin tener que pasar ni por el Meta, por Villavicencio, ni por Boyacá, como en este momento estamos obligados a hacerlos. Este es un bus escolar que se adquirió cofinanciado con el departamento de Cundinamarca, la Secretaría de Educación. Es un sueño hecho realidad. Se está viendo beneficiada una de las veredas con una población vulnerable, como es la vereda Palomas de Villanuevas y la Zarza, donde más de 36 niños se benefician de esta ruta escolar. En infraestructura vial hemos avanzado significativamente en estos dos años de gobierno. Además de los puentes que hemos podido inaugurar, hemos hecho unas inversiones muy importantes que superan más de los 6.000 millones de pesos. Tenemos más de 420 kilómetros de vías para atender. Hemos hecho unas inversiones muy importantes en materia de placahuellas, en dragados de ríos, tratando de solucionar poco a poco cada una de las necesidades que tienen nuestras vías rurales. Por eso se da la oportunidad para pedirle al gobierno departamental, al gobierno nacional, que nos dé una ayuda para que ojalá la vía alterna al llano sea una realidad. Alcalde, en estos dos años que quedan de administración, ¿qué proyectos va a realizar? Hemos presentado a la empresa de energía de Cundinamarca un proyecto de electrificación para 434 familias de la parte rural que en pleno siglo XXI aún no cuentan con el servicio eléctrico. Medina, en sus 394 años de existencia, le queremos dejar como regalo de esta efemérides la remodelación de nuestro parque principal. Igualmente, estamos empeñados en sacar adelante la ejecución de nuestro plan maestro de acueducto y alcantarillado. Ya es hora de que nuestros habitantes del casco urbano disfruten de agua potable. Medina es uno de los municipios más importantes del departamento de Cundinamarca por su extensión territorial. Es un municipio hídricamente muy rico en aguas, en sus fuentes, fuentes cristalinas, puras, que invitan a propios y a extraños a deleitarse de un buen paseo. Medina es un corredor estratégico importante donde van a unir departamentos como el Meta, como Casanare, como Boyacá. Por eso hacemos la invitación a propios y extraños para que nos visiten en este municipio de Medina, que si bien es cierto, tiene gran afluencia llanera, nos sentimos orgullosamente cundinamarqueses. En nuestro recorrido por el país, hemos conocido en el noticiero de los municipios Medina, la puerta de Cundinamarca al llano. Seguiremos viajando por Colombia para mostrar la labor de los alcaldes y de toda su comunidad. Soy Ana María Granados, el noticiero de los municipios. En nuestra sección municipios y Brasil 2014, les preguntamos a nuestros televidentes, ¿cuál fue el jugador revelación en el Mundial de Fútbol 1958 realizado en Suecia? Este es el noticiero de los municipios. Síganos en nuestras cuentas de Twitter, arroba fedemunicipios y arroba gilberto torogei. Ya regresamos después de unos cortos mensajes institucionales. ¡Gracias!